Hola Martín, gracias por venir a este nuestro espacio en el que mantenemos conversaciones que intentamos que estén ligadas con lo que es la asignatura de Sociología para los alumnos y alumnas del grado de Trabajo Social y este año también para la gente que estudia el doble grado tanto de Educación Social como de Trabajo Social. Ya he dicho tu nombre, te dejaré ahora un tiempo para que te puedas presentar, pero ya vamos avanzando, sobre todo para la gente que vaya a ver esta entrevista, que sí que me gustaría o que te he invitado porque creo que podías aportarnos también tu visión y tus opiniones sobre dos temas que tienen la web de Unión, que son temas diferentes y que salen en nuestra asignatura. Uno lo que tiene que ver con el fenómeno de la inmigración y otro lo que tiene que ver con las personas que salen de los centros penitenciarios, que salen de las cárceles. Me parece que son dos perfiles típicos sobre los que hay mucho estereotipo y sobre donde es, diríamos que sí, materia prima pura de Sociología. Incluso que nos lleve también a poder movernos algo por dentro como futuros y futuras trabajadores sociales, no sólo para quedarnos en el análisis. Entonces, Martín, para la gente que no te conoce, ¿qué les contamos? Bueno, pues lo primero es que Ricasco, sobre Bombida Pernagatik. Bueno, pues yo estoy en este mundo del acompañamiento social, la intervención social y un poco de reflexión social pues ya desde hace años. Soy jesuita también. Estoy aquí en Donosti, en Loyola Echea. Loyola Echea es un proyecto de intervención social y también una comunidad, un espacio de convivencia en el que intentamos acompañar las personas que salen de la cárcel o las personas que van avanzando en los procesos penitenciarios y hacemos un poco de sociedad. No tenemos un convenio con instituciones penitenciarias para hacer de instituciones penitenciarias, sino que tenemos, digamos, un contrato social con esta sociedad guipuzcoana y Donostiarra, también con la Diputación Foral de Guipuzcoa para hacer de sociedad, de esta parte de la sociedad que son las personas con experiencia penitenciaria. Empezamos con el tema de la inmigración. Lo que vamos a ver fundamentalmente clase y veamos la asignatura, pues dentro de lo que suele ser también el ámbito de la cultura, incluso en los movimientos migratorios aparece el concepto de inmigración. Quizás para entrar de lleno en lo que es la sociología y no quedarnos en la geografía, viene todo el pensamiento que vamos construyendo en torno a inmigración. Y creo que en el caso español en general, pero en el vasco también muy particular, esos fenómenos se dan. Y además yo creo que lo vivimos como muy en nuestro entorno, es decir, que los alumnos y alumnas tendrán una opinión sobre los, las inmigrantes. Entonces, me gustaría desde tu visión poder ya dialogar en torno a eso. A mí me parece que es un perfil de persona en parte nuevo, aunque se han dado otras llegadas de personas inmigrantes, pero sobre el que estamos no solo caracterizando mucho, que es algo típico, bueno, sobre un colectivo social, sino de manera como muy negativa, que se caracterice, pues es como algo muy común. Pero el darle esos tintes negativos a mí me preocupa y quería compartirlo contigo y que a partir de ahí también los alumnos pues hiciesen y construyesen su propia opinión. Eso es. Bueno, pues efectivamente, en torno a este tema de las personas inmigrantes, ¿verdad? Pues efectivamente hay un estereotipo, hay una cantidad de conceptos que hemos ido utilizando en estos últimos 15 años de una manera muy rápida, quizás muy poco profunda y muy poco reflexionada, ¿no? Y junto con los estereotipos también hay como ese esfuerzo por lo políticamente correcto, por lo polite, ¿no? Y como suele decir Xavier Ayerdi, ¿no? Ni el discurso impecable ni el discurso implacable, ¿no? Quizás ninguna de las dos cosas, ¿no? Seguramente habría que empezar por decir que la inmigración ya no es un fenómeno, ¿no? O sea, que no es algo que esté ocurriendo de manera nueva, que por lo tanto tenemos que estudiarlo, es un espacio social crítico al que hay que dar una respuesta, ¿no? Eso sería el fenómeno de la inmigración, sino que la inmigración, esta movilidad humana de factor positivo, demográfico, que llamamos inmigración, que tiene que ver con la llegada de las dos últimas décadas de un número importantísimo de personas procedentes de otros continentes, ¿no? A esta inmigración ya no le podemos caracterizar como fenómeno, ¿no? Es una realidad, es una realidad en Euskadi, es una realidad que además se ha ido normalizando en el tejido social, laboral, demográfico de Euskadi, y que lo que nos deja son algunos retos, sí, todavía vivos, que son el reto de la gestión de la diversidad, el reto de la convivencia en diversidad, el reto del que sea la ciudadanía intercultural, qué le aporta el pluralismo religioso a esta ciudadanía intercultural, etc. Eso como para empezar. El tema de la diversidad es una de las palabras que aparece, ¿no? Vivimos en una sociedad diversa, seguramente incluso solo con la propia realidad de las personas que ya hemos nacido aquí, yo creo que es un concepto que está como una dimensión muy clara que está ahora, pero cuando entra el fenómeno de las personas que han nacido en otros países y viven aquí, hablamos de la diversidad. A veces me da la sensación de que también hablamos de la gestión de la diversidad por darle una palabra como menos compleja, o que la gente no la viva como un problema, pero es verdad que yo creo que supone cambios por todos los que vivimos en esta sociedad, porque lo más gestión de la diversidad, sin caer en hacer una caricatura, pero a veces se puede entender en, bueno, gestión de la diversidad o lo intercultural, pues simplemente como esta especie de fiestas folclóricas que en todas las localidades se hacen, que puede ser un paso, pero creo que es un poquito más allá. Yo soy un poquito crítico a veces con esos elementos, como si eso fuese la única gestión de la diversidad que vamos a hacer. Incluso tengo dudas de cómo se vive eso por parte de las personas que han venido a otros lugares, porque igual les parece también como algo que se queda muy raquítico. Eso es. Claro, o sea, gestión de la diversidad siempre ha habido y en nuestra sociedad lo tenemos muy claro. Lo que pasa es que ha habido una gestión de la diversidad con un enfoque de derechos humanos, con un enfoque de ciudadanía inclusiva, con estos principios de respeto, reconocimiento, reciprocidad, redistribución. Eso quizás es lo nuevo en nuestra sociedad. Y es verdad que esa novedad de una gestión positiva de la diversidad, inclusiva, ha coincidido con este fenómeno que hemos dicho de esta década prodigiosa de 97-2007 de llegada de personas extranjeras a Euskadi. Quizás ese doble movimiento es del que estamos hablando. Porque claro, aquí ha habido muchos colectivos insatisfechos con la gestión que se ha hecho de la diversidad. Ya no hablo en tiempos de la dictadura franquista, no hablo en tiempos de la religión impuesta oficial, un Estado con una religión oficial, pero también hablo de diversidades lingüísticas, etc. Por eso ha ocurrido que estos colectivos minoritarios que han sufrido en su propia experiencia de vulneración de derechos individuales o colectivos esta gestión en clave homogenizadora de la diversidad han sido ahora, en Euskadi, en el País Vasco, han sido precisamente los que han tirado hacia un nuevo concepto de la diversidad mucho más inclusiva y curiosamente han sido los que han reconocido en estas personas recién llegadas una capacidad de aportarle a la sociedad, pero también una necesidad de ser reconocidas en sus derechos colectivos. Y te voy a poner un ejemplo. La cuestión del pluralismo religioso. Pues es verdad que el pluralismo religioso, o sea que habíamos dado un gran paso como sociedad planteando que la religión forma parte del ámbito privado de cada persona, que obviamente a la mayoría de una sociedad no le corresponde imponer cualquier experiencia religiosa o una experiencia religiosa. Sin embargo, desde que esta llegada de personas extranjeras, algunas de ellas, por ejemplo, las personas musulmanas, pues traían en su experiencia religiosa quizás una mayor presencia pública de lo religioso, ¿no? Bueno, como te decía, a estas necesidades han sido mucho más sensibles colectivos de la izquierda vasca que años anteriores vieron vulnerados sus derechos colectivos que otros colectivos sociales quizás ligados a la Iglesia Católica Vasca que no tuvieron esa experiencia de vulneración de derechos, ¿no? Por eso te digo, y con esto un poco termino esta reflexión, porque me ha parecido muy interesante que la agenda de la gestión positiva de la diversidad que han traído estos colectivos, mi experiencia personal, institucional, es que nos han ayudado a sacudir un poco estas diversidades que existían y que se habían gestionado muy en negativo, ¿no? Hablo de la diversidad lingüística y los déficits de gestión positiva de esta diversidad lingüística, hablo de la diversidad cultural o religiosa y los déficits que durante años en esta sociedad vasca y obviamente a nivel del Estado habíamos tenido, ¿no? Así que yo creo que esta década prodigiosa de la llegada de personas extranjeras de la inmigración a Euskadi nos ha podido ayudar también a plantearnos, ¿no? Podríamos hablar también de una década prodigiosa, aunque nos hemos quedado un poco a mitad de camino, pero bueno, de una buena década para repensar los temas de gestión de la diversidad. Con el tema, seguramente, de los estereotipos que te comentaba, ¿no? No sé si, por intentar también aportar algo de luz en las reflexiones que puede tener el alumnado. Hay algunos ejemplos en los que tú veas, mira, es casi como ejemplos de libro en los que hay estereotipos, pero no de libros, sino que los has vivido tú y que dices, mira, esto es lo que yo creo que tienen que tener en cuenta, teniendo en cuenta mala redundancia que estamos hablando con alumnos de primero, de grado de trabajo social, y que a veces, yo creo que tienen como esta especie de dilema de decir, la realidad de la inmigración, hay una serie de estereotipos negativos sobre ella, y yo tengo que decir que son negativos porque parece que es lo que se le pide como a mi profesión. Creo que sería algo peligroso, habría que profundizar y que verdaderamente se diese en cuenta de qué estábamos hablando. No sé si a ti te vienen ejemplos que dices, pues son cercanos, o esto yo lo vivo de esta manera, creo que está bien que lo tengan en cuenta. O sea, yo voy a dar algunos ejemplos como tú me pides, pero también quiero animar a nuestros compañeros y compañeras futuros, trabajadoras sociales, trabajadores sociales, en fin, educadoras o educadores, sociólogas, etc. O sea, les quiero animar, no hace falta ser políticamente correcto desde el comienzo, y tampoco nuestra profesión o nuestro desempeño laboral nos obliga a ello. Lo que sí que hace falta es ser críticos, yo creo que sí que se trata de ser críticos. Claro, cuando necesitamos observar los nuevos fenómenos para poder comprenderlos mejor y generar una intervención mayor y mejor, pero a la vez que observamos los fenómenos los cosificamos un poquito, los estereotipamos. Pero bueno, que la gente se anime porque no vamos a quedarnos atrapados allí. Pero algunos ejemplos. Claramente, mujer latinoamericana trabajando en el servicio doméstico en muchas familias que han externalizado la cadena de cuidados. La cadena de cuidados hemos pasado de que fuera femenina y no masculina a que ya no sea ni femenina ni masculina dentro de la familia porque la hemos conseguido externalizar. Y entonces, bueno, pues estas son personas que tienen poca cualificación, pero son muy cariñosas, entonces cuidan muy bien a nuestra gente. Habría que decir que la mayor parte de estas mujeres latinoamericanas que han emigrado, que están en Europa, tienen cualificación, tienen una igual o mayor cualificación que la que tenemos en el conjunto de la población, por ejemplo, en Donosti. Habría que decir que están convalidando sus estudios aquí porque el sistema de convalidación de estudios les impide poder certificar y ejercer profesionalmente aquí. Habría que decir que además han reagrupado a su propia familia, es decir, que esa cadena de cuidados que rompieron al inmigrar la han conseguido recuperar aquí. Y habría que decir que además son ciudadanas que están participando. Tienen un índice de participación mucho mayor que el que tenemos, que ya es alto, las ciudadanas y los ciudadanos en el País Vasco. Y además a esas asociaciones, hablando de estereotipos, las administraciones públicas o las entidades sociales les estamos pidiendo que hagan la cuadratura del círculo, que no solo participen para generar bienestar al interior de su colectivo, sino que generen un impacto social, por ejemplo. Y te voy a poner otro ejemplo. En el mundo asociativo, yo que he trabajado en una fundación, en una fundación en la que hemos generado programas de fortalecimiento asociativo para personas inmigrantes, porque la sociedad las necesitaba y las estaba demandando. Les hemos pedido a estas asociaciones que además de cumplir con todos los objetivos de enraizamiento de su colectivo, de cuidado de su colectivo, de visibilización en positivo de su colectivo a nivel social, que además generaran un impacto social en foros sociales, en foros de participación de barrios, en temas formativos, laborales, etc. Es decir, que si yo pertenezco a una asociación micológica en mi barrio, la sociedad solo me va a pedir que siga existiendo esa asociación, que cumpla su objetivo de desarrollo cultural comunitario y quizás una vez al año que hagamos una jornada en el barrio. Pero si las asociaciones de personas extranjeras y Nuskadi les vamos a pedir, además de que cumplan con los objetivos fundacionales, que generen una capacidad de diálogo con la sociedad, que generen una capacidad de sensibilización y impacto que al resto de las entidades quizás no les pedimos. Bueno, pues es como un ejemplo. Hay más ejemplos. Está todo el tema de los jóvenes extranjeros no acompañados. El tema de los jóvenes extranjeros no acompañados es verdad que son extranjeros, pero sobre todo son jóvenes en una situación de riesgo o de vulnerabilidad, que tiene que ver con que se rompieron los lazos familiares en origen y estos jóvenes, bueno, pues buscan en un nuevo espacio comunitario, en concreto en Nuskadi, en Donosti, en Bilbao, en Tolosa o en Eibaro, buscan un espacio donde volver a hacer una socialización quizás con más oportunidades, quizás más en positivo. Bien, está el colectivo de persona inmigrante que además ha tenido una experiencia de cárcel, que sobre este colectivo también, pues en este momento, pues nos está tocando a las compañías y compañeros del OLHEA acompañar. El cruce este de persona extranjera y situación penal o situación administrativa, autorización de residencia o no, y situación penal, tener alguna causa penal o no, pues también es un cruce muy complejo. Es un cruce muy complejo. ¿Por qué? Porque sitúa a las personas extranjeras migrantes en una zona de sombra en el que seguramente la administración de justicia les va a ir reconociendo su avance en el proceso, la administración penitenciaria les va a ir reconociendo su avance positivo en las etapas de reinserción que el proceso penitenciario plantea y sin embargo esa otra parte de la administración que es la subdelegación del gobierno no les va a reconocer a esos avances la parte administrativa de la autorización de residencia o en su caso de residencia y trabajo y quedan en una zona gris. Bueno, este tipo de perfiles al que rápidamente le colocamos la etiqueta de migrantes o extranjeros contienen una dificultad, una problemática grande, pero también contienen una capacidad de adaptación, una capacidad de aporte social y una capacidad de desarrollo del proyecto personal muy grande. Y dependerá de nosotros y nosotras, como profesionales en el futuro, como sociedad, como entidades de intervención social que tiremos más de la parte de aporte que estos colectivos tienen o que nos centremos más en la parte de disfunción, de vulnerabilidad social que puedan tener que también lo tienen. Yo creo que una de las cosas que más quizás nos cuesta ver también de toda la realidad de las personas que han venido desde otros países es la aportación que hacen, no solo a nivel económico que yo creo que objetivamente ahí están los datos, sino de hecho la aportación que hacen, digo, a nivel de cubrir parte de necesidades que aquí existían, de culturas también que viven en otros lugares, de idiomas que viven en otros lugares, a veces se vive la diversidad como un elemento muy negativo. Y a veces tengo la sensación de que echamos parte de las culpas de los problemas que tenemos aquí en todos esos elementos, porque antes ya existían diversidades. Pero si hay algo que quizás está como muy presente, y yo que sí que quiero compartirlo también con el propio alumnado, en el grado es estos estereotipos tan marcados que existen sobre, por ejemplo, las personas inmigrantes o migrantes, pues reciben mayores beneficios sociales que el resto. Por un lado, compartir este tema contigo, entiendo que tendremos una opinión bastante parecida, pero no sé si también nos puedes traer algo de cómo lo viven ellos, quizás porque yo no tengo ese contacto tan directo, seguramente los alumnos y alumnas tampoco, pero ¿cómo lo viven ellos? Tengo la sensación de que tiene que ser una sensación no muy positiva el que vaya uno con esa etiqueta de soy el que me estoy aprovechando. Me estás Iker haciendo recordar una experiencia muy interesante, muy rica, que tuvimos hace unos años de poner en contacto a estos jóvenes extranjeros no acompañados, básicamente marroquíes, bereberes o en torno a los 18 años, con alumnos y alumnas de algunos centros educativos, alguna y castola y algún otro centro educativo de 16-17 años y 17-18. Entonces, el planteamiento era con una metodología muy participativa, que primero se presentaran, que contaran un poco su historia familiar, y en su historia familiar ya había mucha movilidad humana, mucha gente de aquí que había pasado de los baserris a las concentraciones urbanas, que habían pasado del euskera como idioma materno al bilingüismo o al castellano como idioma materno, o que habían venido de otras regiones a esta tierra. Bueno, la segunda parte de la metodología era contarnos un poco los estereotipos y las jóvenes y los jóvenes de aquí se sorprendieron mucho porque estos jóvenes marroquíes extranjeros también tenían estereotipos sobre estos jóvenes nuestros. Todos y todas son jóvenes nuestros y nuestras porque son compañeras de camino en esta sociedad, pero bueno, ahora estamos hablando un poquito de unos y de otros. ¿Qué les decían estos? Les decían, bueno, vosotros tratáis muy mal a las mujeres. Los jóvenes marroquíes les decían a estos y estas jóvenes, no, tratáis muy mal a las mujeres, en cuanto bebéis ya las insultáis y las estáis llevando para acá y para allá y no sé qué. Claro, quedaron muy sorprendidos los alumnos y las alumnas de nuestras y castolas porque el estereotipo que ellos y ellas tenían para plantear es que vosotros sois los machistas, vosotros sois los machistas y además les plantearon el tema del respeto a los aitas y a las amas. Diciendo que estamos horrorizados cuando por la calle os vemos o cuando somos amigos vuestros y tenemos la oportunidad de entrar en vuestras casas, qué falta de respeto con la que tratáis a vuestros aitas y amas. Quedaron impresionados nuestras alumnas y alumnos de nuestras y castolas. Igual los plantearon el tema de los mayores, cómo los abuelos eran expulsados del núcleo familiar. Tuvieron nuestros alumnos y alumnas de nuestras y castolas y tal, tuvieron la oportunidad de explicarles un poquito la situación, la estructura de los pisos, la situación de la dependencia, la necesidad del padre y la madre de tener que trabajar y por lo tanto, pero tuvieron que trabajárselo. Y estos chicos marroquíes tuvieron que trabajarse también, tuvieron que eso dar para explicarles el islam y la situación de la mujer y la situación del hombre y el machismo, que ciertamente no es atribuible al islam, pero sí algunas formas sociológicas de vivir el islam, como el catolicismo las ha tenido y las sigue teniendo, etc. Entonces, claro, los estereotipos no los podemos desmontar solo a base de datos estadísticos. Ese trabajo que tú hiciste, yo también hice y otras personas, sobre los estereotipos y los antirrumores y tal, desde las diputaciones, los territorios, los municipios y también desde el gobierno vasco, nos sirven para denunciar un poquito la metodología del estereotipo. Pero solo el encuentro es capaz de tirar abajo los estereotipos. Y sería impresionante, y es impresionante cuando estas personas, a las que seguimos llamando extranjeras, aunque llevan años viviendo entre nosotros y aportando valor social a nuestra sociedad, tienen la posibilidad de decirnos los enormes estereotipos que nosotras y nosotros también llevamos encima. Si hay otro colectivo, otro grupo de personas, mejor dicho, me gusta un poquito más en nuestra sociedad, sobre el que también existen muchos estereotipos, históricamente, pero todavía que hoy existen, es el de las personas que están o pasan o han salido de los centros penitenciarios, de las cárceles, de las prisiones. Yo siempre suelo contar que cuando venía en tren desde Tolosa-San Sebastián, a mí muy pocas veces, me he explicado a mis padres que ahí había una cárcel, luego la descubrí como si hubiese venido desde otro planeta, y en cualquier caso, cuando empecé a preguntar algo sobre eso, tampoco había mucha información. Que es bastante curioso, porque es que el tren pasa por enfrente, y uno parece que sabía que había una prisión en Estados Unidos que se llamaba Alcatraz. Pero no sabías que había un marzutene. Hay también, yo creo que es otro digno de estudio sociológico, como ha sido y sigue siendo de investigaciones, sobre qué ocurre, cómo son las cárceles, cuál es el modelo penitenciario, lo que dice también de nuestra sociedad. Pero en esta parte, quizás me toca más por aquello del acompañamiento social futuro de nuestros alumnos y alumnas con las personas que salen de las cárceles. No sé tu sensación cuál es en torno a dónde están los principales problemas en el acompañamiento, para que puedan acercarse también a esta realidad que es las personas que salen por diferentes delitos. A veces no suelen ser por los delitos de sangre que se puede imaginar, sino otro tipo de población, que es la mayoritaria a veces, delitos contra la salud, temas de drogas, o a veces incluso temas más de carácter administrativo que se juntan con otros elementos. No sé ahí qué podríamos aportarles, al menos como pequeñas pelotas que echamos a rodar, que ellos se puedan llevar para seguir trabajando individualmente. Sí, yo creo que en nuestra sociedad, yo creo que tenemos una mayor capacidad para entender cuál es la cuestión penitenciaria, a nivel de preconcepto, porque luego están los temas de intervención social, si se trata del mainstream este de normalizar, bueno, vamos a acompañar a las personas con experiencia penitenciaria, vamos a transversalizar, son ciudadanas y ciudadanos, y les acompañamos desde donde se acompaña el resto de ciudadanas y ciudadanos, y entonces rompemos un poco, o no, o realmente la experiencia pospenitenciaria necesita algunos programas especializados, etc. Pero yendo un poquito al macro todavía que tú me planteabas, Iker, nuestra sociedad podemos entender muy bien este tema, porque este es un tema en el fondo de reconciliación. Si nos creemos que una sociedad reconciliada es una sociedad mejor para todas y todos. Si pensamos que todos y todas en esta sociedad, en primera persona, o en nuestro núcleo familiar, o en primera persona de plural, vamos a necesitar segundas oportunidades. Porque si nosotras pensamos y nosotros que no vamos a necesitarlas, entonces, obviamente, cuanta más gente haya en la cárcel mejor, y esa gente cuanto más aislamiento social mejor, y cuando salgan de la cárcel cuanto más controladas estén mejor. Yo me echo un poquito al charco diciendo que, quizás una parte del apoyo que la sociedad nos presta en Loyola Echea, a través de la Diputación, a través de los presupuestos de la Diputación, quizás una parte de la sociedad piense que esos presupuestos están bien utilizados en Loyola Echea, esos recursos están bien utilizados en Loyola Echea, porque cuando la gente ya ha terminado en la cárcel, ya no la podemos tener más tiempo en la cárcel, al menos que estén ahí, en algún lugar, controlados o vigilados. Claro, nuestra experiencia y con todo el apoyo del equipo de trabajo social de Deusto, metodológico, etc., nuestra experiencia en Loyola Echea es que esos recursos los utilizamos para que en el menor tiempo posible las personas puedan hacer la mayor vida social posible, el mayor ancho de roce social posible, con garantías de éxito. Con garantías de éxito es que no se nos caen los procesos, pues por elementos administrativos, causas judiciales pendientes, temas terapéuticos, temas deudas con la seguridad social, etc. Porque el hecho es que una persona multiplica las dificultades sociales que tiene por el número de meses que ha estado en la cárcel. Y no quiero acelerar una visión muy negativa de la institución penitenciaria. No es un problema de la institución penitenciaria, hay profesionales, trabajadoras sociales, psicólogas, funcionarias, funcionarios, hay profesionales enormemente competentes en las cárceles, como en el resto de los espacios. La cuestión es qué encargo le damos como sociedad a la institución penitenciaria. Y el encargo que hoy por hoy le damos es, vamos a aislar a aquellas personas que han tenido comportamientos antisociales. Porque no pensamos que nosotras y nosotros vayamos a estar en esa situación, no pensamos que nosotros y nosotros vayamos a necesitar segundas oportunidades, por lo tanto el sistema judicial y el sistema penitenciario tienen que castigar y no rehabilitar. Ese es el macro. ¿Cuál es la realidad? Pues que hay una puerta giratoria en torno al modelo penitenciario. Las personas entran y salen de la cárcel muchas veces por delitos muy pequeños. Y muy pequeños con todo el respeto dicho porque cada delito es un delito y detrás de cada delito hay una víctima y hay un victimario. Cuando hablo de delitos muy pequeños no estoy hablando de delitos sin importancia, pero hablo de delitos cuyo trasfondo de intervención, cuyo trasfondo de rehabilitación no es imposible ni complicado. Es un tema de salud mental, es un tema de adhesión a un tratamiento de salud mental, es un tema de esa pasarela entre la salud mental, entre los sociosanitarios y la intervención social que sea una pasarela bien engrasada. A veces son temas más de toxicomanías y a veces son temas de exclusión. Te voy a poner un ejemplo. La mayoría de las personas que entran y salen muchas veces de Martutene ponen esta puerta giratoria a cumplir condenas de meses o de años o de tres meses que he pasado yo consumiendo en la calle y he ido agrupando condenas, delitos contra la propiedad, agresiones, atentados a la autoridad, a los agentes de la autoridad, etc. La mayor parte de eso necesitaría un recurso de intervención distinto que el medio penitenciario. Y en la medida que nos atreviéramos a reconocerlo y nos atreviéramos a poner los recursos económicos que ponemos dentro de las cárceles individualizar más el tratamiento digamos y algunos ponerlos en las cárceles y otra parte de esos recursos ponerlos en la pasarela de los sociosanitarios y otra parte de esos recursos ponerlas en el centro de salud, en los centros educativos, etc. Y termino un poco, que sé que me estoy alargando en esta respuesta. Una persona que entra en Martutene desde el barrio de Alza o de Amara o de Videvieta o me da igual, o de Gross, ¿no? Con 27 años, 28 años, ha tenido algunas otras causas pendientes pero ha conseguido librar el entrar en Martutene. Es una persona que puso a prueba el modelo educativo, el sistema educativo la persona salió perdiendo. Puso a prueba la sanidad pública y si la doctora o el doctor, o en fin, la cita previa o no conseguía generar una adhesión a un tratamiento que era físico pero que era psiquiátrico, pero estaba a la frontera, pues la persona salió perdiendo. Puso a prueba el sistema de justicia, otro sistema público que se gestiona en nombre de todos con los recursos que todos ponemos ahí. Entonces la secretaria judicial, el secretario judicial, en fin, no tenía mucho tiempo para atenderle entonces propiamente la causa estaba en el montón de aquí pero si hubiera habido una mejor gestión de las causas pero eso no es el funcionario el que lo tiene que resolver, la persona funcionaria sino la administración tiene que poner los medios el conjunto de roces a pérdida de esta persona de 28 años con los servicios, con los grandes servicios sociales públicos que son la educación, la sanidad, la justicia, etc. pues le ponen a esa persona en la cárcel. Entonces muchas veces es cuestión de que salgamos más allá del estereotipo pongamos medios y recursos no exactamente en la institución penitenciaria o no exactamente en la policía, sino en estos espacios que mejorando la atención a la diversidad del que más lo necesita mejora la atención de toda la diversidad, de la tuya, de la mía, de la de tus hijos y de la de cualquiera de los alumnos o alumnas que nos... Tengo la sensación por ir terminando que seguramente lo que hablábamos que podría ser seguramente una buena práctica, un buen camino a explorar y que ya de hecho ya se está haciendo también en Guipuzco y en otros lugares del encuentro entre personas autóctonas y personas que no lo son, más allá de conocer los datos estadísticos para romper los rumores, tengo la sensación de que con las personas que están en prisión o incluso han estado en prisión, el encuentro también sería una de las claves para conocer también quizás esos procesos que se han dado y conocer también quizás esa parte de la administración de justicia que algunos no hemos conocido afortunadamente hasta ahora y que creemos que funciona quizás con otros resortes, ¿no? Tengo la sensación de que el encuentro ahí también no es sencillo pero que aportaría mucho para poner quizás bajo cada uno de esos reclusos o reclusas con esa palabra que tenemos ya que nos suena casi hasta cacofónica el ver que hay personas con historias igual no tan alejadas de las que hemos podido tener nosotros. Efectivamente. O sea, la gente que está en la cárcel en un 70%, estadísticamente hablando, un 70% están cumpliendo condena por penas menores a los tres años. La muga para entrar en la cárcel está en los dos años sin antecedentes penales. Están cumpliendo condenas por ahí en esa muga pero el hecho de tener antecedentes es lo que les complica la entrada en prisión. Son personas que en un tanto por ciento bastante alto tienen un diagnóstico psiquiátrico, digamos, un proceso psiquiátrico no bien diagnosticado, pero que por otra parte es la misma estadística que el resto de la sociedad fuera de la cárcel. También tenemos esas mismas estadísticas. Y la cuestión es que la cárcel, el aislamiento que genera la cárcel y la falta de adecuado tratamiento que genera la cárcel complica. Si conociéramos esas historias, si la cárcel rompiera simbólicamente alguno de sus muros, si tuviéramos la oportunidad como sociedad comprometernos con la cárcel, con nuestra cárcel, con la de Martutene y visitarla, pues seguramente que mejoraría la calidad de vida y el diagnóstico de reinserción de esas personas, pero mejoraría también la seguridad que como sociedad queremos tener. Porque no es más segura una sociedad que tiene más gente encarcelada, sino al contrario. Perfecto. Pues lo dejamos por aquí. Entiendo que algunas referencias les podemos dar a alumnos y alumnas. Me quedo al menos con dos nombres que pueden rastrear y encontrar en internet y que les animamos a ello. Fundación Ellacuria, me parece muy interesante si se quieren acercar a todo lo que es el trabajo con los movimientos migratorios, con las personas que han estado aquí y también lo que tiene que ver con lo Yorachea, que entiendo que también van a poder encontrar información. Y te doy una más. En Alboan, Fundación Alboan y Fundación Ellacuria están trabajando temas de diversidad cultural y pluralismo religioso. Y tanto en Fundación Ellacuria como en alboan.org hay un programa que se llama que tiene una metodología de gestión de la diversidad, tanto para espacios educativos formales como no formales, muy chulo. Muy bien. Es cargazo. Es que le casco sube y sube ahí. Gracias. Gracias.